Comienza otro día y otra raya era Quisiera ser más feliz pero no hay manera Lucho, mucho, pero no resisto Lo noto porque ya no estoy a gusto en ningún sitio Me das costas dentro y también quedarme fuera Donde coño voy todo me produce dentera Te enteras ya de cómo va la situación Aunque soy un poco feliz dentro de mi depresión Es un yin-yan especial que tengo en la mente Que me hace pasarlo mal para ser más coherente Aviso, pisa, preciso, concisa El camino se hace duro y más el que ahora lo pisa Tengo la sensación de vivir al máximo Para tropezar y ver cómo me lastimo Y es que todos los pasos parecen en falso Voy caminando entre zarzas con los pies descalzos No te ilusiones, busca otra alternativa La esperanza es una puta y quiere joder De la vida, sí, sí Soy un pesimista, no puedo evitarlo Me dan el vaso lleno y me empeño en vaciarlo Aquí cada uno tiene su punto de vista Yo no soy un mal pensado, solo soy realista Me da igual, la verdad solo tiene un camino Y de vuelta a casa siempre se encuentra conmigo Allí es cuando me refugio en mi interior Me doy cuenta de que mi conciencia es más lista que yo Es imposible pasárselo de puta madre Si estás rayado por algo es inevitable Hay una cosa que realmente me preocupa ¿Cómo puede haber gente tan hija de puta? Dios solo te ofrece lo contrario a lo que buscas Por eso le pido a Dios que no te pase nada malo nunca Tengo la sensación de vivir al máximo Para tropezar y ver cómo me lastimo Y es que todos los pasos parecen en falso Voy caminando entre zarzas con los pies descazos Tengo la sensación de vivir al máximo Para tropezar y ver cómo me lastimo Y es que todos los pasos parecen en falso Voy caminando entre zarzas con los pies descazos Si tú te ves que te viven el mundo Gracias por ver el video